Pues va a ser la reunión de los de mi escuela. Ah, bueno. Pero, o sea, vamos a ir los dos. Yo no voy. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo a qué chingos voy. Oye, pues es que es de pareja. Por eso, yo no sé. A mí, ¿para qué chingos me meten ahí en eso? Yo ni en esa escuela estaba, entonces a mí, ¿para qué me meten? Por eso, pero es que vamos a ir todos. Por eso, también, o sea, el que organizó ese pedo, pues está mal. Yo lo organicé, yo fui la que dije. Ahí está el pedo, o sea, consúltame primero.